Quisiera perderme la oportunidad de hacerlo, a los compañeros que están de pie en algunos lugares. Es un motivo que nos vamos a encaminar a la búsqueda del cumplimiento de los derechos de los niños. Si ustedes, compañeros médicos, enfermeras, promotores, estadísticos, amigos del Seguro Social, organizaciones no gubernamentales, hemos leído el Plan Quinquenal de Desarrollo, por primera vez en 30 años se fija una meta para la niñez. Entonces, estamos reunidos acá, todos los que estamos involucrados en cómo hacemos que lo público sea de calidad para la niñez. Yo los animo a que como región sigamos con ese proceso que nos hemos adquirido. Dios nos va a acompañar estos cinco años para que los coordinadores de CIMAS, los directores de hospitales, la jefatura de enfermería, de ginecología, repito, de ginecología, nos unamos cada día más para poder cumplir ese derecho a los niños. Amigos y amigas, si no invertimos en este momento a la niñez, no va a haber un cambio generacional. Y esa paz, estoy diciendo que tenemos que celebrar la mejor forma de construirla, es que nos dediquemos a nuestros niños. Echemosle ganas por ello. Entonces, voy a exponer las malformaciones congénitas dentro de la secuencia que en los últimos tres años, y probablemente ya veremos compañeros que venimos un poco más de trabajando, y me avisan si no ven para mover, ¿verdad? La primera jornada es la gran pregunta. Estamos avanzando en la solución del problema. La primera jornada hace dos años fue posicionar el tema en agenda pública. La segunda, ustedes compartieron sus experiencias y trajimos aquí a un ginecólogo para darle la importancia que tiene la ginecología en la prevención y en la edición oportuna. Hoy vamos a contestar, entonces, estas preguntas. La contestación, la respuesta a estas preguntas no parte de lo que yo voy a exponer, sino que lo que ustedes, como prestadores de servicios, están haciendo en lo posible por poder contestar estas preguntas. Y quiero comenzar con los promotores de salud, que generalmente no aparecen en este momento. E invito a mi referente regional de niñez para que podamos reproducir esto, lo más cercano a ellos. La presencia del estadístico, ya lo dijo Juanita, por Dios, quebrarnos la cabeza de lo que los médicos hemos tratado de poner ahí, no puede ser. Llevamos 30 años de estarlo diciendo. Entonces tenemos que contestarnos todos, epidemiólogos, nutricionistas, médicos con sus especialidades, enfermeras, si en realidad estamos avanzando en esto. Y ese va a ser el coloquio de la presentación. No es lo que venga a decir Carlos Meléndez, sino que qué ha hecho usted, porque en realidad este tema avanza en su hospital, avanza en su unidad de salud, avanza en su CIVAS. Y eso es lo que vamos a tratar de contestar. Y una vez de ser prestadores como ciudadanos, como padres, como madres, y no sé si habrá aquí alguno, madre que tenga algún niño con una malformación, pero contarles que el día de ayer, una madre dio su testimonio de todo lo que para ella fue, y es tener un niño dado, tener una cardiopatía congénita, y con toda su experiencia. Y eso es lo que vamos a tratar de contestar ahora. Cómo nuestras conductas y comportamientos inciden en la prevención y en la detección. Y por último, como organizaciones nacionales y estatales que nos corresponden al Seguro Social, al Ministerio de Salud, a la Fundación de BAL, a Intervid, a todos los miembros de la Alianza, no comprometemos en realidad en este tema de las líneas. Y voy a hacer una presentación sencilla sobre cuatro preguntas que nos tenemos que contestar. Primero, la existencia de sistemas de información que sean capaces de registrar y reportar. Y la base fundamental de todo esto es la calidad de la atención médica. Amigos y amigas, puedo tener el sistema de información más bello del mundo, pero si mi médico a las dos de la mañana me le mete basura al sistema, eso va a reportar. Y podría haber hecho las miles de capacitaciones, pero si un domingo a las cuatro de la tarde me nace un niño muerto con una malformación y no escribo, no describo la formación, entonces el sistema no va a funcionar. La evidencia mundial existe que necesitamos diagnósticos más precisos. Es difícil a veces hacer diagnósticos. Aquí están las enfermeras y los pediatras, que decimos, ¿y este niño qué es? ¿Padece? ¿Hay algo aquí? ¿Implantación baja de oreja? No sé. Entonces es importante el concurso y por eso le hemos distribuido un manual que debe de estar en sus intervenciones. Hoy en este momento vamos a recoger la cosecha de un trabajo de un año. El otro año va a ser y vamos a ir gradualmente en eso. Y por último, de veras, compañeras, compañeros, debemos de pensar que no son más papeles. ¡Ah, pochito! ¡Papel! No es así, mis amigos. Miren, los otros países han avanzado porque han reconocido que ese papel determina una decisión. Ya vienen estos, vamos a terminar. No es así, compañeros. Tenemos que cambiar la actitud. Porque, queridos residentes, si hay que alguno o médicos que están formando, esa es una mala actitud de nuestros maestros. Si los hay. Metirse la información de nadie cuando me acuerde. Ya no vamos a demostrar el recorrido durante este año. Entonces tenemos que llenarnos correctamente. La OMS, después de revisar, dice, miren, las afirmaciones con ventas son un problema de salud pública. En sus registros, y quiero decirles, mis compañeros, no aparecemos en los registros de la OMS desde hace cinco años. Revisen las estadísticas. Y cuando dice El Salvador, N, D, N, D, N, D, no puede ser. ¿Saben qué es lo que es N, D, verdad? No danos. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces ellos dicen que se espera que un 2 al 3% de los nacidos hijos tengan alguna malformación congénita. Y ojo, los mordinatos entre el 15 y el 20, no lo sabemos para podernos comparar. Entonces dicen que contar con sistemas de información y registro son importantes para los países. El Salvador cuenta con ellos. Y la gran pregunta, ¿usted hace uso correcto de ellos? ¿Usted lo llena correctamente? Algunos ejemplos internacionales, mis amigos, el EuroCAD. Ojo con las fechas, 1979. Más del 30% de la población infantil, Europa, registra, hace una significación y trascendencia, epidemiólogos, de la importancia de esto. El más importante de todos, el Instituto Claringhouse, cuya base está en Roma, organismo consultor de la OMS, desde 1974, más de 30 países en todo el mundo, no solo de Europa, registran. Y ellos dicen, este país sí tiene un buen registro y determina sus datos. Entren a sus páginas. Solo Costa Rica y la región centroamericana se da el campo de poder pertenecer a él, por el registro que ellos tienen minucioso de lo que se hace sobre los niños. Y para Latinoamérica, el Eclam, el estudio colaborativo, que comenzó en Argentina, así como digo Juanita, comenzó en un hospital de Argentina, y se ha ido extendiendo desde 1967, a registrar y a valorar el tema de las transformaciones con él. Bien, la pregunta, ¿y en El Salvador qué hemos estado haciendo? Porque aquí veo enfermeras grandes, médicos grandes. Cuando digo grandes es porque hemos trabajado mucho desde la salud pública. El sistema informático perinatal, el SIP, desde 1982, se implanta en el hospital de maternidad en ese momento. Muchos de los que fuimos internos y externos y residentes nos obligaban así a llenar este sistema. Entonces, este sistema que está vigente en todo, está dedicado específicamente a la salud de las madres y niños. Elaborado por el Centro Latinoamericano de Atención Perinatal, hemos tenido la oportunidad esta, para toda América Latina. Permite, permite, y es una herramienta local para el mejoramiento de las decisiones. Y la historia clínica perinatal es aplicada en todos los controles perinatales de la RIS. Esto no es un sistema de vigilancia, es un sistema de calidad de la atención que da como resultado la vigilancia epidemiológica. Y la HCP, queridos médicos que atienden partos, está la sección de recién nacido. Y está, desde hace más de 30 años, el rubro de malformaciones con médicos. Nuestros compañeros estadísticos, si están aquí presentes, saben que hay un link para abrir y poder describir las malformaciones. Y detrás de la HCP, está la codificación de esas malformaciones. Quiere decir que, si hiciéramos correctamente y le sacáramos del máximo provecho, nosotros deberíamos de tener un registro de información que nos pudiésemos odiando con cualquier parte del mundo. Pero eso sale sobrando. Podríamos decir que estaríamos disponiendo a nuestro sistema a la atención que mina en nuestros hijos, a nuestros nietos. Y decir con seguridad, miren, la sanencefalia viene de tal mano. Porque la madre es adolescente, porque el sistema informático perinatal tiene un programa de poder de más de 600 variables que con sólo saberlo manejar, podemos saber con exactitud qué pasó con eso. Uno de los pilares de la uniforma, el sistema único en información, el sismón, que tiene las páginas de nacido vivo y nacido muerto. Es el primero, vía electrónica, observen lo que se puede hacer con ellos. Aquí están ustedes mapeados. Desde el 2006, San Miguel, los solucionarios de la Unión, San Miguel ocupa el cuarto lugar por las malformaciones. Pero si suman los otros dos, probablemente nosotros estamos en la categoría número uno o dos de la región. Y eso que el corte lo hicimos en 2011, el sismón permite también determinar qué tipo de malformaciones. Y vean ese cuadro, no sé si lo alcanzan a ver, nos preocupa de sobremanera en blanco. ¿Cómo es posible? Díganme, en un hospital como San Miguel, que se da el taco de hacer pediatras y ginecólogos, que encontremos expedientes de plan. Yo, como encargado de docencia, no le daría el título a ninguno, compañero. Porque si no está esto en los sistemas de información, en su formación, no estamos en nada. No estamos en nada, compañeros. Es triste llegar a un país y le digan, a ver doctora, ¿y usted cómo está? Y uno, hoy solo entro desde mi máquina en cualquier parte del punto del control sismón y digo tal en tal parte. Es un residente que no sabe manejar el cien. Una enfermera que no sabe manejar el cien. Esto no es propiedad de los ginecólogos. Propiedad de la dirección, porque es Juanita la que rinde cuentas. Es la de Wendel el que rinde cuentas ante la ministra. El lunes a mí me toca exponer ante el señor ministro y viceministro cómo estamos categorizados como línea de base en avance de los próximos cinco años. Entonces, es importante esta idea. Nos preocupa, esto es una presentación del doctor Arnero, el antiguo director de la vigilancia, estos grandes bolsones, malformaciones que son estas múltiples no clasificadas en otra parte. Malformación no especificada. Los compañeros estadísticos tienen razón y que van a poner que no hay nada. Entonces, esa es la realidad que ustedes tienen que contestarse a la primera pregunta. Esta es una lámina para el señor, para el doctor Robles Ticas. Miren, diciembre del 2014 fue el desismo y que no hay una después de prematurez. La información es lo que más pega en la línea. Y aunque nos estemos durmiendo a las dos de la mañana, no hay excusa para no llenar correctamente una hoja de atención. Otros apoyos tienen información, los lineamientos técnicos de la mejora continua y la calidad, los estándares de calidad. El 15 y 16 están centrados en la urgencia de amasformaciones. El 15 al momento del nacimiento, vean ustedes el criterio 11 y 15 y el criterio 16 al alta se triplica los criterios para que el diagnóstico del cuerpo perio no se nos vaya a escapar. Entonces, dejémoslo de estar haciendo la práctica externa. Vamos a dar el alta del perio, no. Allá con el doctor al sí de sí nos tocaba en maternidad, vamos a dar alta. No, ya no es eso. Si usted tiene pediatras, si usted tiene neonatólogos, si usted tiene enfermeras, ten seguro que a ese niño no le vaya a pasar como maternidad, que no se dieron cuenta que habían perforado. Maternidad. Y el Che de Majano se enoja conmigo porque lo publico, pero lo tengo que decir. Gracias a Dios, después de esa sacudida de palo, ya no se volvió a vivir un niño para mi perforado. ¿Por qué pasó con la enfermería? No, no, no es eso. Entonces, es importante que cuando ustedes les pongan niños sanos, miren, el señor viceministro me acaba de mandar a obitar una muerte en Santa Ana el año pasado, 152 días en UCI y cuando llegaron el estándar 17, ninguna malformación con él. Y a mí yo lo hubiera pergado de un hielo de ningocero. Entonces, ¿quién llenó el estándar? 16. 16, el extra. Entonces, ojo con eso, otros apoyos, se nos van, no crean que el paquete es solo, porque nos estamos contestando la pregunta. si por algún momento, porque muchas malformaciones no aparecen en los primeros días, se nos pasa, tenemos los lineamientos de atención del menor de 5 años, el AIEP, todas las hojas de atención insisten mucho en la búsqueda de malformaciones. Y si todavía se nos escapa y debemos de llenar correctamente la escala de desarrollo para buscar malformaciones mis amigos, de sordera que no las vemos. Entonces, el sistema tiene elementos para tener un excelente sistema de información y el sistema único será útil cuando se incorporen otros prestadores como el seguro social. Si 20.000 niños nacen en la seguridad social, otro tanto en el bienestar magisterial, militar y en los privados, esos 20.000 de veras, y Evelyn lo sabe, aquí está presente, nos mueve el indicador de mortalidad. O sea, 20.000 como numeradores y denominadores es importante. De la reunión que hicimos con ustedes el año pasado, encontramos que no deben de haber duplicaciones, la tetralogía de FALOR reportada en ocho hospitales, no puede ser. Entonces, nos está dando una sobremagnitud de la cardiopatía. Tercero, necesitamos un adecuado diagnóstico de la malformación. Y a Evelyn le va a exponer todo el esfuerzo que hemos construido con los ocho y nueve hospitales de este país. Y el nuevo plan de desarrollo del presidente Serén nos está pidiendo que del sistema único haya un subsistema de salud de la niñez. Que por lo menos dos veces al año le estamos pidiendo a la señora ministra, hay un reporte de todo, prema, prema, formación, grande, como lo hace Brasil, como lo hace Perú, como lo hace Costa Rica, no es semanal, por lo menos cada seis meses para poder evaluar nuestro desempeño. Segunda pregunta que tenemos de la amiga pos گ owen y por el punto de la madre